Sí, pero para saber qué densidad teníamos que saber antes qué país rebotearía para poder saber qué magnitud podría ser. ¿Sí? ¿Se podría bajar o se podría vivir en directo? Eso no lo sabemos, entonces tenemos que aguardar. No sabemos ni si una de las tres posibilidades serían seguras. Entonces, aguardamos un rato más, creo que uno o dos días más, y ahí hablamos con seguridad a respecto de esto, para no alarmar la población porque no es el caso. Ahora, independiente del terremoto de Filipinas, perdón Maida, ¿existe la posibilidad que este fin de semana ocurra algún sismo de gran intensidad en alguna parte de nuestro país? A propósito de algunos comentarios que han circulado por las últimas horas en las redes sociales, ¿tú tienes algún antecedente respecto a aquello? Bueno, nosotros nos estamos publicando en la Internet más hace rato. No, nos estamos publicando. Estamos enviando a autoridades de los países, así como decíamos, enviamos correo a alguna autoridad de Perú, enviamos correo a las personas de Chile que quieren recibir la información, estamos enviando a ustedes. Bueno, en la Internet no publicamos nada. Sí, estamos aguardando la publicación del artículo para después poner en la Internet con más seguridad. No, no publicamos nada. De aquí a las 12 de la noche nosotros tenemos la posibilidad de volver a contactarnos ya que alrededor de un cuarto para la una de la mañana comienza Así Somos. Entonces me gustaría pedirte a través de las pantallas de acá de nuestro canal si ustedes podrían hacer el ejercicio, o de por último si es que tienen alguna información que pudiesen adelantar en este cálculo que dices tú que tienen que hacer, poder comunicarnos durante la tarde y a lo mejor si es que es posible, si es que hay algo que informar, nosotros lo podamos hacer esta noche en el programa Así Somos. Ok, muchas gracias, siempre. Muchas gracias a ustedes. Bueno, retomando un poco y lo que hemos hablado con nuestro querido amigo Aroldo, líder obviamente de Core Red Alert, es que hace pocas horas se puede decir un gran sismo predicho por ellos mismos, terminó golpeando Filipinas al punto de que hoy en día hay varios países en los alrededores que dicen que tienen alerta de tsunami. Todo esto partió en El Salvador, ¿cierto? donde hubo una polémica de cuál fue efectivamente la intensidad que rodea los 7 grados Richter. Ellos mismos nos explicaron que esto bajando por las costas de Sudamérica podría tener resonancia en Colombia, obviamente Perú y Ecuador, y que ahí Chile debía estar preparado. Después, esto fue el día lunes si no me equivoco, terminaron nuestros queridos amigos brasileños determinando de que tendría que estar o Chile preparado o algo cerca de Taiwán. Y fue lo que ocurrió, 7.6 en Filipinas. Y ahora vuelven a hacer la pregunta, ¿Chile cae dentro de la nómina después de este tremendo sismo? Y nuestro querido amigo nos ha explicado que en las próximas horas, máximo dos días, vamos a ver si esto repercute en Japón o en China. Y ahí, una vez más, Chile, nuestro país, queda dentro de la nómina de los reflejos del comportamiento de este terremoto en Filipinas en las próximas horas en países de la cercanía. Esa es la situación actual y ha contestado la pregunta de que si es que como muchas personas dicen, con distintos orígenes, sin explicar probablemente un sistema, si este fin de semana va a haber un fuerte sismo en Chile, ellos cautelosamente, digamos con todo el profesionalismo que los destaca, van a ver en estas horas que siguen si es que puede haber o confirmar una predicción de semejante naturaleza que tienen tantas personas preocupadas. Y otra cosa importante que acaba de aclarar Haroldo, a raíz de una pregunta que le hizo Felipe con respecto a esta información que está circulando en las redes sociales, con supuestas buenas fuentes y qué sé yo, él acaba de ser muy categórico, no están publicando nada a través de internet, ni de una cuenta en Twitter. No viene de ellos. No viene de ellos. Así que, para que quede súper claro, porque de repente hay gente que toma el nombre de los expertos brasileños, incluso ocupa las siglas de Quake, Red Alert, o qué sé yo, para que no te dejes confundir. Porque ellos hasta el momento, hasta hoy, no han dicho nada con respecto a zonas ni intensidades a través de las redes sociales. Solo en este contacto con Mañanero estamos hablando de que existe una posibilidad que al cabo de 48 horas más vamos a ajustar, porque efectivamente puede venir algo para la próxima semana ya, para nuestro país. Sin embargo, ellos no se van a aventurar a decir ahora, porque hay que ajustar un poco las mediciones. Bueno, ustedes saben, ellos meten en un cálculo matemático las intensidades del sismo que lo precede, que en este caso es lo de Filipinas. Y luego una serie de cálculos más para poder ajustarse, porque al principio el área de afección es muy alta. Exacto. Entonces, ¿para qué vamos a informar por informar? Por supuesto, y hay que entender que aún así, una vez más, puede que volvamos a zafar. Puede que se desvíe el terremoto hacia otro lado y que pasemos nada. Un feliz 18 dentro de los días que nos quedan ante las fiestas patrias, por ejemplo. Claro, exactamente. Por lo pronto, lo que se anticipaba para este fin de semana, que no tengo idea cuál es el origen, no ha sido emanado de ellos y que quede súper claro, porque de repente se toman los nombres para decir, definitivamente ellos tienen un buen prestigio en nuestro país, han tenido grandes aciertos, Haroldo. Tú sabes que la gente valora mucho lo que ustedes nos comunican a través de los programas de aquí en nuestro canal. Entonces, es importante aclarar que ustedes no han hablado nada con respecto a este fin de semana, sino que lo vamos a afinar en 48 horas más, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Por favor, amigo mío, para variar, la mayor de las gracias y felicitaciones por el sistema que ustedes han desarrollado, porque, no tengo que explicárselo, ayuda a tantas personas que hacen acuso y recibo de sus advertencias para estar preparados, y así han salvado una, incalculable a esta altura, vidas humanas. Así que, por favor, les pido un aplauso, digamos, a nuestro querido amigo Haroldo, que una vez más han hecho un tránsito de la cárcel, usted maestro. Nos encontramos entonces... Saludos a todos. ...el lunes ya, pues. Sí, por lunes. ...le volvemos a conversar. Ok, cuídense, amigos, estén muy bien. Buen fin de semana. Chao. Chao. Oye, antes de comunicarnos con Brasil y con Juegos de Aler, que estuvo en vivo,